¡Un saludo amigos! ¿Cómo estáis? Hoy tomo el relevo de mi compañero J. Antonio Verdejo habitual en esta pretemporada en cuanto a entradillas y demás quehaceres para comentaros que vuelve el baloncesto efectivamente al polideportivo de Pisorga aquí en la Plaza de México. El primer partido de la temporada como local, dado que la Liga ha empezado este fin de semana pasada lamentablemente con derrota ajustada, pero derrota en Coruña. Y el equipo de Paco García se dispone a recibir mañana en horario habitual, no en día habitual, pero sí en horario habitual a las 20.45 a Araberri. Un partido que no debéis perderos y del que vamos a poder recoger las declaraciones en cuanto a rueda de prensa previa del coach Valle Soletano. Me mira con cara de póker mi compañero, no sé si me quiere decir algo, pero bueno. En fin, que de momento no vamos a meter mucho el dedo en la llaga y vamos a hacer así como que no pasa nada, como que vamos a retransmitir... Ah, que sí, me tal dedo en la llaga. Hemos venido aquí a meter. Sí, 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 la verdad. Bueno, pues en principio vamos a intentar dar el partido. Yo creo que no va a poder ser porque nos ponen zancalías un poco por todos los lados. Pero bueno, no sé exactamente hasta dónde puede llegar la censura, pero nuestras ganas ya empiezan a estar un poco limitadas. Nuestro ánimo al fin y al cabo es el de difundir el baloncesto, nos gusta mucho. Pero claro, si nos lo ponen difícil, pues al final va a tener que difundirlo esto el maestro Almero o el casado a la manteca, uno de los dos. Yo creo que pasan este fin de semana por aquí y no tendrán mayor problema en coger las cámaras y demás. Creo que cuentan con un equipo interesante además. O sea que nada, yo creo que nos vamos a seguir viendo o oyendo o bueno, quién sabe. Un saludo, amigos. A ver qué dice el coach. Después empezamos las primeras conclusiones del primer partido de Liga, a pesar de la derrota. Pues yo creo que en la balanza hay muchas más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que la peor de las malas es la derrota. Hacemos un partido, yo creo que francamente bueno, donde vamos dominando y mandando en el marcador durante más de 30 minutos, donde hay otros ocho de igualdad y donde hay dos minutos, donde Coruña está más acertado en el tramo final. Sobre todo un triple de Monaghan en un saque de fondo a falta de seis segundos, que se la tira de nueve metros bien defendido y la mete. Bueno, somos dos equipos que sabíamos que íbamos a jugar a un ritmo muy alto, con muchas posesiones. Que no tiene que ir unido los puntos encajados a buenas o malas defensas, pero sí a un ritmo alto y a un ritmo alto de acierto. Porque tanto Coruña como nosotros mantenemos un ritmo importante de acierto en perímetro. Y eso hace que el tanteo se dispare y luego se resuelve, insisto, en esos dos últimos minutos donde Coruña está acertado. Y nosotros no. Nosotros contestamos después con un triple que no metemos. Y en la última jugada, pues yo creo que demasiado obsesionados con Monaghan, acaba sentenciando a Araujo cerca del aro. Buenas sensaciones, muchas cosas buenas. Lo peor es eso, la derrota, que además por cinco puntos, que es la diferencia más amplia que tiene Coruña en todo el partido. Y bueno, pues ya está. Es un partido frente a uno de los grandes de esta liga. Yo creo que a todos nos duele, porque sí que hay un momento que creemos que la victoria es factible. A falta de tres o cuatro minutos estamos ganando por cuatro puntos. Y al final pues se te escapa, ¿no? Entonces quizá eso es lo peor, la derrota. Y luego, bueno, lo que yo sigo diciendo, y ayer se lo volví a insistir al equipo. Demasiados puntos regalados. Puntos después de pérdida en medio campo, porque me la paso entre las piernas. Un pase tonto, una situación que eso hace que nos metan en una canasta de contraataque de un jugador contra cero. Y nosotros de esas nadie nos da nada. Nosotros no tenemos regalos. Y sin embargo nosotros regalamos 12-14 puntos por partido, de situaciones absolutamente absurdas, por pérdida de concentración, que nos cuestan mucho. Porque además es que es un esfuerzo luego muy grande igualar todo eso. El año pasado, si mal no recuerdo, se perdió el primer partido aquí con Samit, que ya vimos que no acabó muy bien la liga. Yo creo que la idea sobre todo es agradar mucho, ¿no? Pero el año pasado habíamos ganado el primero en Huesca. Era diferente. El año pasado fue una situación extraña, porque empezamos la liga ganando en Huesca. Luego se aplazó el segundo partido porque estaba el pabellón ocupado. Nos tuvimos que ir a Logroño, perdimos en Logroño y nos vino Samit y nos metió el agua en casa. Entonces, y luego curiosamente renacimos en Coruña, en un partido muy importante para nosotros. Bueno, no creo que haya muchas similitudes, entre todas las cosas, porque nada tiene que ver a Araberri con lo que era Samit el año pasado. Araberri es un equipo, como siempre, montado a última hora, pero con muchos jugadores que van quedando colgados, que al final aceptan venir a jugar y son jugadores de nivel alto. Y bueno, pues evidentemente es un equipo que solo hay que ver sus dos resultados de partidos con equipos de nivel como han sido, ¿no? Ha perdido en pretemporada por tres puntos con Bilbao y ha perdido con Melilla en la prórroga después de un partido espectacular. Bueno, cuando se pudo ver. Imaginamos que de ese primer partido y de todo lo que lleváis de pretemporada, a mí se acaban las conclusiones para la próxima cita, que será muy importante en casa de la deputada ante la afición. Sí, sí, es una cita muy importante. Martes 20.45. Necesitamos, primero, que nuestra afición, que lo sabemos, los nuestros 1.700, 1.800 fieles sabemos que van a estar ahí, que esos no van a fallar, los cerca de los 1.500 abonados, más el público que después sacude, sabemos que van a estar ahí. Pero necesitamos también hacer un buen partido nosotros. Y va a ser un rival complicado, ¿eh? Si el público que vio a jugar aquí a los chinos del Shenzhen salió alucinado con el recital que dio Schalinger, mañana yo creo que es atractivo, ¿no? Todos aquellos que piensan que en baloncesto es un deporte de grandes, mañana pueden disfrutar mucho. Y lo digo con toda la pena, ¿no? Porque el que lo vea va a disfrutar, nosotros lo vamos a sufrir, como es ver jugar a un tipo de 1.65. Venga. Si yo mido 1.78, él mido 1.65. Pero que es buenísimo. Yo hacía tiempo, de verdad, que no veía un impacto de un jugador tan brutal como ha sido ver jugar al Junior Robinson este, que ya en pretemporada le hemos visto cosas tremendas, pero el otro día contra Melilla, de verdad que fue un partido brutal. O sea, yo hacía tiempo que no veía a un tío jugar así. Tiros de 3, penetraciones, tiros de 2, 2 más 1, robos de balón. Impresionante. ¿Y qué hace un tío como él, de la carrera que tiene él, que se ha tenido 1.65, pero es un equipo como Araberri? Bueno, pues a lo mejor la paciencia de aguantar hasta el final, hasta el final, pues te da esas recompensas. Araberri es un equipo nuevo, 12 jugadores nuevos. No quiero yo pensar qué hubiera sido de Pepe y de mí si nos tiramos todo el verano sentados diciendo no, no, estamos esperando aquí a los descartes. No, no. Pero bueno, es la política de Araberri durante ya las tres temporadas consecutivas que llevan en Leboro, lo llevan haciendo así y les ha dado muy buen resultado. Ojo, que este Junior Robinson ha estado todo el verano con NBA, jugando Liga de Verano, promediando 20 puntos, ha sido uno de los últimos descartes de Atlanta Hawks. O sea, no es un tipo desconocido, no, no. Lo que pasa es que, ojo, que aquellos que piensen que el baloncesto es de altos, mañana se pueden dar una alegría de ver jugar a un chico de 1.65, pero jugar a baloncesto al más alto nivel, eh. ¿Se puede convencer? No debe ser una obsesión, obviamente. No debería, porque él va a sumar. Es de esos jugadores que por muy bien que lo defiendas, los entrenadores a veces somos un poco tontos y si mañana Robinson se queda en 20, pues hasta diríamos que le hemos defendido bien. No, no, no. Son jugadores que anotan, anotan y anotan porque tienen puntos que se les caen de las manos, que a veces casi la metes hasta sin querer. No, a mí me preocupa más que Dadovich no sume, que Kamba no sume, que Okorok no sume, que el segundo base, que ojo, tampoco está nada mal, Sam Light, tampoco meta demasiado, cuando juegan ya los dos bases juntos es la bomba, porque son dos pequeñitos que son una amenaza desde, no desde la raya, desde un metro y medio detrás de la raya, con lo cual, pues, evidentemente, los puntos de Robinson sabemos que van a estar ahí, pero me preocupa mucho más que no sumen todos los demás. ¿Es un equipo que tira mucho de tres? Muchísimo. Muchísimo, pero sin embargo yo creo que la principal gran amenaza es todo lo que hacen de fuera hacia adentro, porque al final condicionan tanto el juego con ese tiro de tres puntos que el mayor problema, y donde más daño le hacen el otro día a Melilla, es en las penetraciones, en los dos más unos, en las penetraciones y balón doblado para que la tire otro, y eso es una situación que tenemos que entrenar y que ver, y que, bueno, pues, ayer en el entrenamiento ya lo hemos visto. Ojo, un equipo que vamos a presionar a todo campo, que a mí particularmente me ha gustado cuando les he visto en pretemporada con Bilbao, y el otro día, ya te digo, insisto, cuando uno se paraba en la emisión, ha sido una gozada verlo. Hablabas de Geis a lo largo de la pretemporada, ¿qué tal en el primer partido de verdad? Bueno, mejorable. Mejorable. ¿Sabes que es disgustado? No ha disgustado, vamos a ver. Es una posición muy importante en un jugador que debería ser muy importante. Yo creo que nos debería dar más. Pero bueno, estamos trabajando en ello. ¿Qué diría el otro? Pues nada, mañana nos vemos. Mañana más y mejor.